No hay su voz, ya no me queda, hay un modo de ser de ti Y el sabor, de bien Bella como el sol de abril, que absurdo abría y que soñé Y el sabor, de bien Y el sabor, de bien Que voy a poder vivir, pero en el agua es el azul Y el sabor, de bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!